¿Qué es la promoción de autobombo de Rafa Mora? ¿Qué es la promoción de autobombo de Rafa Mora? Le ha sido infiel a Rafa Mora y no solamente infiel de pensamiento o con mensajitos y fotos subidas de tono a través de los sistemas de mensajería instantánea. Rafa Mora, que encima estaba presente en el plató, que vio cómo su expareja se derrumbaba ante un polígrafo, ante unas preguntas brutales. Ya tiene claro que no va a seguir con esta chica. La cuestión es, ¿explotará Rafa Mora este drama? ¿Le hará caso a Pipi Estrada para dejar de ser un tertuliano melurista en Sálvame? Está claro que la fábrica de Aderle ya lo ha dicho bien claro. Esto se acaba. La historia ya ha llegado a su fin. No hay más recorrido. Y lo de Aderle era explotar el último petardo. Y un petardo que al final no ha dejado tampoco grandes sorpresas. Lo que se suponía, se hizo verdad, se cristalizó. Que Macarena, insisto, siempre según el polígrafo, es una pizpireta. Es una casquibana. Veremos a ver cuál es la continuación y cuál es la perdurabilidad de Rafa Mora en estos programas del chumineo de Telecinco. Pero está claro que el tema Macarena ha muerto porque Macarena lo ha dejado bien claro. O lo ha dejado por lo menos bien claro el polígrafo. Que es una auténtica infiel con piernas. Insisto. O Rafa Mora se busca otra historia o Rafa Mora a la vez que Macarena pues morirá y también acabará desapareciendo del universo Telecinquero.